Este domingo 30 de octubre, Santo Domingo se levantó con la triste noticia de la partida del candidato a la alcaldía, Boris Intriago, quien falleció en un accidente de tránsito. Gustavo Larrea, director nacional de Democracia Sí, manifestó que aún están en diálogos para conocer quién los representará en las elecciones de 2023. Decimos siempre que hay gente irreemplazable y así es, pero hay un contingente de jóvenes de aquí, de la provincia de Santo Domingo, Los Sáchilas, que van a asumir la continuidad de ese trabajo y ellos están contando la fe, el ánimo de hacerlo. No obstante, aclaró que Boris era una persona irreemplazable, por lo que se está considerando mantenerlo como candidato a la alcaldía. Esa es una decisión que tiene que tomar la directiva provincial de Santo Domingo, nosotros respetaremos la decisión que ellos tengan, esa es una posibilidad, no reemplazar a Boris y que Boris se haga siendo nuestro candidato, esa es una posibilidad. Esta pérdida ha afectado profundamente a todos quienes lo conocían, independientemente de la ideología política. Freddy Mora, candidato a la prefectura de Santo Domingo, Los Sáchilas, se refirió al vacío que deja la repentina partida de su compañero de campaña e íntimo amigo, quien seguirá en la lucha cumpliendo los objetivos que una vez se planteó Boris. Pues Boris nos deja un vacío, el tema político para nosotros en este momento queda de lado, lo que estamos es honrando su memoria, lo que sí puedo decir es que la memoria y el honor de Boris, su forma de pensar, su liderazgo y hacia donde él quería llevar, llegar. El Código de la Democracia señala en su artículo 112, si un candidato o candidata a elección popular fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental o legal, comprobada antes de las respectivas elecciones, la organización política o alianza que auspicie esa candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza, cuando el hecho a que se refiere el inciso anterior se produjere hasta antes de la impresión de las papeletas correspondientes, se imprimirán nuevas papeletas con la fotografía y el nombre del reemplazante, en caso contrario serán utilizadas las papeletas ya impresas computándose para el nuevo candidato los votos emitidos para el inscrito anteriormente como este caso.